Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, la polémica razón por la que Pato González podría llegar a la final. Spoilers hablan de que hay una polémica razón por la que Pato González habría accedido a la gran final de Hexatlón México de una manera diferente a la competición en circuitos. Tal parece que la final esperada de Hexatlón México por parte de los aficionados a los famosos y contendientes no será posible. Pues se rumora que existe una polémica razón por la que Pato González estaría a nada de convertirse en finalista. A lo largo de la sexta temporada hemos visto partir a elementos sumamente fuertes ya sea por lesión o por estrategias ejecutadas por otros integrantes de Azules y Rojos, situación que enojó a muchos fanáticos en redes sociales. Hexatlón México, el importante anuncio que prepara Antonio Rosique sobre el alestar. Personas como Emanuel Chiang, Lizly Patiño y Andrea Medina fueron atletas que se perfilaban para formar parte de las últimas semanas de Hexatlón México, ya que demostraron tener el carácter y talento para sobrepasar los circuitos en las playas de República Dominicana. Es por ello que muchos seguidores del Día Leti Show han mostrado su desacuerdo en que atletas como Pato González, ya el Castillo y hasta la propia Estefán y Solís hayan llegado hasta estas instancias pues consideran que no lo merecen. La polémica razón por la que Pato González llegaría a la final. Nos encontramos a escasos días de que se lleve a cabo un nuevo circuito que determinará quién de los participantes será el monarca de la sexta temporada de Hexatlón México y las teorías sobre quiénes serán los finalistas surgen a diario. Para muchos, lo más justo es que en la rama femenil compitan Zazna Carrasco contra Liliana Hernández, pero la efectividad pone a la azul como favorita. Mientras que del lado masculino se espera que Josué Menéndez le ponga dramatismo a lo que todos dicen que es un triunfo asegurado para Andrés Fierro. Sin embargo, de acuerdo con el canal de YouTube, Reality de Titanes, los programas de las semifinales tuvieron que ser regrabados para que Pato González pudiera ser parte de los finalistas. Según indican, Fougel Negrete ganó la partida en el próximo duelo de eliminación, pero el padre de Patricio habría desembolsado una gran cantidad de dinero para que su hijo pudiera llegar por lo menos a la ronda semifinal, afectando al recién ganador del automóvil. Hasta el momento, nada está confirmado y se desconoce si existe alguna clase de trampa dentro de los circuitos de Hexatlón México para poder llegar a la final. Sin embargo, los fans están muy molestos con estos rumores. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.